Y entre flores, fandanguillos y alegría, en Casa España es que usted come mejor. Claro, Casa España, donde la cocina es un arte y nosotros somos los verdaderos artistas de la mejor atención. Usted quiere disfrutar de un show flamenco, no de uno, de dos shows flamencos, viernes y sábado. Pero vaya a Casa España, porque no solo la gastronomía española está garantizada su sabor, su calidad, su frescura, sino el ambiente maravilloso que tenemos para usted con dos shows, uno a las 7 y media de la noche y uno a las 9 de la noche. Yo revisé, como dicen aquí los americanos, el weather y no va a llover esta noche. Usted se puede ir a Casa España, se toma un vinito, pide unas tapitas, le voy a decir qué tapitas va a pedir. Ayer pedimos cerdo, hoy vamos a pedir mariscos o pescado. Voy a arrancar con una ensaladilla rusa con mentresca de atún y luego les voy a recomendar unos calamares en anillos fritos a la andaluza. Pide el vino de su preferencia que Juanjo lo pone sobre la mesa y comienza usted a disfrutar de una sabrosa tapa junto al mejor vino de la casa. Y luego voltea así y tiene allá a los muchachos del grupo del tablao flamenco y le dicen, ¡Y vos riquitos como tú, como tú! ¡Y que no sabe ni la U, ni la U! ¡Vos riquitos como tú, como tú! ¡Yo sé más que tú! ¡Sé más que tú! ¡Sé más que tú! ¡Que tú! ¡Que tú! ¡Que tú y que tú! ¡Anda, Calofri! ¡Esa es! ¡Casa España! ¡Y olé! ¡Arta, hombre de la pata! ¡Arta, arta, arta! ¡Casa España! Ya lo saben. Ahí, en el Pembro Garden Shop, en la quinta calle, en Pembrook. Bien, amigos, seguimos nuestra conversación con nuestro buen amigo el doctor José Toro Hardy. De inmediato reconectamos. Ahí está en pantalla de BTV. Antes de irnos a la pausa, le pedía su análisis sobre lo que puede ser el futuro, si es que lo tiene, de la industria petrolera venezolana. En la vida cuenta de que se está importando gasolina para poder satisfacer el mercado interno o el consumo interno. De 693 millones y medio de barriles que producíamos, hoy estamos en 697 mil barriles. ¿A dónde vamos a llegar? Ya no hay gasolina en el interior del país. De hecho, nos hablan incluso, Pepe, de migración interna. Gente que se está mudando de la ciudad del interior para Caracas, porque por lo menos ahí no se va tanto la luz, ni hay que hacer tanta cola para la gasolina como en otros lugares. Eso es exactamente así. Mira, hay sitios, Maracaibo, por ejemplo, el problema de la luz es pavoroso. Y la gasolina en el Táchira. Ayer un amigo mío en Puerto Ordaz me decía que la cola le daba tres veces la vuelta a la manzana. Decía, no es una vez, es que había tres hileras de carro dando la vuelta a la manzana para poder ir a poner gasolina, sin la seguridad de que cuando llegara iba a haber gasolina. O sea, es un nivel, se está paralizando la economía del país de una manera fenomenal. Y como te digo, convive esa parálisis, esa situación de colapso con un minibum en estos lugares. Y eso hace que mucha gente incluso prefiera venirse a Caracas que quedarse en el interior. Pero bueno, esa es la situación. La realidad es que mientras este minibum no eche raíces, a mí, que porque se esté aprovechando que no haya aranceles, alguien de su propio bolsillo está poniendo dólares para traer, revende. Y pues, mientras eso no eche raíces, eso para mí no significa crecimiento económico. Eso significa que alguien está aprovechando una oportunidad comercial. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede mantener? Yo, al menos, quisiera estar equivocado, pero hasta el momento no le veo que eso sea capaz de ser motivo de crecimiento de la economía. Porque mientras tanto, ese minibum lo que está es afectando fuertemente a las industrias venezolanas que no pueden competir con los bienes importados en aranceles. Así es, van a terminar quebrando, despidiendo más gente, mayor desempleo, menos movimiento de la economía. Ahora, hay un tema que no quiero dejar de tocar y es el tema CIRGO. ¿Qué significa hoy por hoy CIRGO para Venezuela, para el mercado petrolero internacional, para los Estados Unidos y todo el tema de la deuda que tiene, etcétera? Mira, CIRGO es fundamental para Venezuela, porque el petróleo venezolano es un petróleo pesado, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos y muy difícil de refinar. Hay muy pocos países en el mundo que lo pueden refinar. Lo pueden refinar. En China no hay ni una sola refinería capaz de hacerlo, ni la hay en Rusia. En los Estados Unidos hay varias, pero fundamentalmente nuestras propias refinerías de CIRGO, que como todos sabemos es una filial de PDVSA. Ahora, CIRGO está en gravísimo riesgo. La endeudaron, la endeudaron irracionalmente. Por ejemplo, el gobierno le vencían en el año 2017 7.100 millones de dólares en bonos que no tenía como pagar. Entonces ofreció canjearlos por otros bonos que vencían en el 2020, y por eso se llaman bonos 2020. A cambio de 2.300 millones de dólares en bonos que vencían, entregaron 3.400 millones que vencían en el año 2020, 2020, este año que comienza, pero ofrecieron un rendimiento brutal en la tasa interna de retorno de casi el 20%, y aún así el mercado no los aceptaba. Entonces ofrecieron en garantía el 50,1% de las acciones de CIRGO, lo cual fue aberrante. Pero poco tiempo después, a cambio de un préstamo de 1.500 millones de dólares de la empresa rusa Rosneft, le ofrecieron en garantía el restante 49,9% de las acciones de CIRGO. De manera que CIRGO está hoy en día 100% hipotecada. Pero como si fuera poco, el gobierno incumplió una serie de arbitrajes internacionales en las cuales le obligaron a pagar montos muy grandes, a ExxonMobil, a ConocoPhillips, o a empresas que nada tenían que ver con petróleo, pero que también le ganaron arbitrajes internacionales, por ejemplo a Crystal X, que hoy en día están todas tratando de cobrarse con acciones de CIRGO. Eso pone a CIRGO en una situación verdaderamente difícil. Hoy en día, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina del Tesoro, ha extendido una serie de protecciones por un tiempo determinado para que se permita una negociación. La gente que está manejando CIRGO en este momento, que son las designadas por Juan Guaidó, han manejado muy, muy bien la empresa y se está tratando de llegar a un acuerdo. Pero es fundamental salvar a CIRGO, porque si algún día vamos a recuperar la industria petrolera venezolana, que es esa cosa que yo espero que podamos hacer, vamos a necesitar a CIRGO para poder refinar allí el petróleo que vendemos. Y CIRGO, aún en las más actuales circunstancias, después de haber sido fuertemente golpeada, controla el 4% del mercado de refinación de los Estados Unidos. Esa habla de su importancia. José, te agradezco lamentablemente. Tú sabes muy bien cómo es el tema del tiempo en la televisión, porque haces televisión y has hecho televisión. Agradezco muchísimo que te hayas tomado todo este tiempo para conversar con nosotros. Creo que deberíamos volver a hacerlo antes de finales de año, un poco como para tener un balance de lo que ha ocurrido en este 2019 y proyectar el 2020. Muchísimas gracias por tu tiempo y por dedicarnos estos minutos. Siempre estoy a tu orden. Un gran abrazo, mi afecto y mi respeto. Amigos, el doctor José Toro Jardi, economista, experto petrolero, ya lo escucharon. La voz de un experto. Lo que está ocurriendo con CIRGO, cómo ha sido duramente golpeada, hipotecada, cómo se está manejando hoy para evitar que nos la quiten, que ejecuten acciones judiciales que le quiten al país, a la patria, esa importante empresa. Entonces, vamos a hacer, vamos a pausa ya. Bueno, pero yo antes de irme a la pausa le tengo que hablar a ustedes de Gran Pollo, porque en Gran Pollo se te espera a ti con sabor a Venezuela, porque tenemos el mejor ambiente, lo mejor de la gastronomía venezolana, el pollo en brasa con hayaquita y huasacaca. Así de simple como lo oye. Pollo en brasa con hayaquita y huasacaca como si te lo comieras en Turmero, como si te lo comieras en Huacara, como si te lo comieras en Ciudad Bolívar, en Barquisimeto, en Carora, en Acarigua. Ese es el sabor del pollo en brasa de Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela, con el mejor ambiente venezolano que tú puedas esperar. Mira la parrillita, lo que llaman la punta trasera picadita con arepitas, aguacate. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Nos vemos en Gran Pollo. ¿Dónde va a almorzar tú hoy? En Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.